Música 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 T Hehehe Tengo tiempo para mas todavía Música Música Estoy filmando todas las caras cansadas de los chicos Está bien, me parece muy bien ¿Qué tal? Buenas tardes ¡Vamos a recoger todo! Filmé todas las caras cansadas de los chicos ¡Que raro! ¿Ladio Brian? Bueno, vamos, en nombre del colectivo, felicitados por la conferencia del día de hoy, se cumprimentó, y yo creo que para trabajar con más poderosos, se lo tengo a la idea, mañana seguimos nuestra actividad de trabajo. Con el mismo sistema que tenemos la próxima... ya para la otra semana, nadie haga planes para los jueves ni nada de eso. Porque hay trabajo, 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 y vamos responsabilizando con todo por la población que están llevando. Hasta ahora vamos a ir. Hay que mejorar algunos aspectos de la técnica, de la cláusula. Pero lo único que se mejora es eso, que no es la fuerza. Tenemos que ser consecuentes con eso y aportarnos. Los felicito y puede retirarse. Vamos. Dale que salís doble. Esto es para que vean que compré dos baterías nuevas. Un poco más. No, 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 no. La mina dijo esto que estamos haciendo no tiene nombre. Yo te digo tampoco apellido porque lo verrás. No te alejamos. No te alejamos. Tenemos la primicia mundial acá. Acá en el barrio de Villa Adelina. Encontramos a los dos campeones mundiales de box. El campeón argentino de box. Brian Castaño. Y en el otro lado, el campeón japonés de box. Primicia mundial. Arigato, bolonga. Se va de día ahí abajo. Se está quedando. Jajajaja. Mande a pose. Mande a pose. Mira con anteojos el otro Ojos no se van a meter un dedo en ojo Cambio de frente Mira el otro Cobrate, cobrate 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 Cobrate